Ninguna cosa fuera de lo normal porque esto es una noticia de una de las diócesis del país de Italia en donde un obispo consideró conveniente por lo pronto bajo experimento un tiempo no van a requerir de padrinos para los sacramentos del bautismo específicamente. La noticia de la eliminación de los padrinos de bautizo en Italia durante tres años contando a partir del 9 de abril se viralizó en todo México y América Latina por lo que algunas diócesis del país ya se han pronunciado al respecto. Pero es solamente allá, en ninguna otra parte, nada más que todo se hace viral ahora piensan que con una cosa así ya en todo el mundo, en Chiapas, en México y en todos los demás países sigue igual, no hay ningún cambio, los padrinos son convenientes y son necesarios para acompañar a los que se bautizan en su educación cristiana, etc. Entonces no hay ningún cambio para nadie, si tenían esperanza de que se acabaran las prácticas, no es así. Según el padre rector de la Catedral de San Marcos, en Tuxtla Gutiérrez, los padrinos y madrinas juegan un papel importante ya que son los encargados de procurar que la niñez lleve una vida religiosa. La Iglesia Católica no ha determinado si esta figura llegará a su fin. Un decreto o un acuerdo de un solo obispo de una de las diócesis de Italia solamente. Aquí en México todo sigue igual, ya incluso leía un comunicado del presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, el señor Rogelio Cabrera, en donde explica y aclara también esta situación. Hasta el momento, el Episcopado Mexicano no ha hecho ninguna aclaración al respecto, sin embargo, algunas arquidiócesis de México ya se han pronunciado al respecto mencionando la importancia de esta figura en la vida de los católicos. El padre rector de la Catedral de San Marcos manda un mensaje a la ciudadanía creyente. Muchas bendiciones y felicidades a todos, síganse cuidando en su salud, en todos los aspectos y hagamos siempre el bien, procuremos vivir como hermanos y en paz y procuren alimentar su espiritualidad en la oración, la palabra y la participación en las celebraciones sacramentales. Bendiciones de parte de nuestra Iglesia. Para Aerta Chiapas, Eric Chendomí.